Historias como esta Hacen que la vida Tenga más sentido No es cualquier corrido En la realidad Del por qué las cosas Cambian en segundos Nació en Cunomilde De niño ovejero Es José Martínez Al que me refiero Los kilos de hecho Pues se convirtió En todo un trailero Formó su familia Su esposa y su niña El muy responsable Para ellos vivía Pero un accidente Le cambió su suerte Nadie lo creería Como un delincuente José fue tratado Él quedó muy grave Así fue arrestado Hubo fallecidos No hay nada que hacer Espere sentencia Acepte su culpa Le hicieron saber Música Toda su familia Quedó destrozada Sus padres y hermanos Por José rezaban Somos gente buena Que se haga justicia El tiempo se acaba Música Hasta este momento Él se encuentra preso Y manda un mensaje A todos los deudos De quien falleció En aquel camión Maldice el momento Música Así tristemente Relate la historia De José Martínez Y les digo ahora Aquellos patrones Deben entender Que somos humanos Vio la carga urge Mañana también Música Música